Bueno, Argentina trae varios temas, pero uno que es el más importante a nuestro entender hoy, en estos momentos, no porque sea un problema de salud en sí mismo, sino porque repercute en la posibilidad de dar respuestas a las problemáticas de salud, y que es el efecto devastador que está teniendo sobre el financiamiento de los sistemas de salud en todo el mundo, del financiamiento de los medicamentos llamados de alto costo, en particular los biotecnológicos. Nosotros escuchamos atentamente la exposición de la directora de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chang, y el criterio fuerte que se impuso de discutir primero una refuncionalización, un reordenamiento de la organización, en sintonía con la solicitud a que todos los sistemas de salud sean más resilientes. Resilientes quiere decir la posibilidad que se tiene de recuperarse de una adversidad y salir fortalecido. En cierta manera es ir adaptándose a las nuevas problemáticas de salud, dando respuestas y anticipándonos en las respuestas. Ahora, nosotros lo que estamos planteando es que si bien hay que atender todos los desastres naturales, si bien hay que atender la emergencia de nuevas enfermedades crónicas no transmisibles, si bien hay que dar cuenta de coberturas universales, etcétera, 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 hoy el principal condicionamiento para poder tener los recursos necesarios para hacer todo esto son el costo de los medicamentos, redundantemente de alto costo, porque nos están desfinanciando los sistemas y nos impiden utilizar fondos cuantiosos en aplicación de primer nivel de atención, fortalecimiento de la estrategia de atención primaria de la salud, fortalecimiento de la vacunación, fortalecimiento de las estrategias preventivas de enfermedades crónicas no transmisibles, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vemos es que la principal amenaza a los sistemas de salud es precisamente este, si uno dividiera, hiciera un promedio de los precios de todos los medicamentos en el mundo, el promedio es de 18 dólares, el promedio de los biotecnológicos es de 800 dólares, por lo tanto, nosotros tenemos que buscar mecanismos. Hoy tenemos mecanismos buenos, la Organización Panamericana de la Salud tiene los fondos estratégicos y rotatorios para nosotros poder comprar vacunas y medicamentos de todo tipo de costos, en particular los de alto costo para tratamientos de enfermedades, por ejemplo, como el HIV-Sida. Este fondo reconocido por la Organización Mundial de la Salud ha tenido un impacto altísimo, cuya repercusión es que hoy haya miles y miles de personas que viven porque tuvieron acceso a medicamentos genéricos a través del fondo. Entonces, estas herramientas deben profundizarse, deben incorporarse más productos. Nosotros estamos avanzando en acuerdos regionales, hemos estado conversando estos dos días para profundizar y conjugar todas nuestras capacidades de producción a nivel de los países, por lo menos desde la América del Sur y el Caribe, para poder tener esta visión, este desarrollo de productos y de tecnología médica apropiada.